las fuerzas armadas de ucrania preparan una retirada a gran escala de la zona de rabotino en la dirección del frente zaporilla las tropas rusas continúan activamente las operaciones para expulsar a las fuerzas ucranianas de sus posiciones esta sección del frente sigue siendo una de las pocas donde el comando ucraniano logró algunos éxitos durante la contraofensiva del verano pasado pero los intentos de las fuerzas armadas de ucrania de expandir y profundizar sus posiciones en el área de las aldeas de verboboy y rabotino no tuvo éxito durante varios meses las fuerzas rusas mantuvieron la línea frenando eficazmente los ataques enemigos y lanzaron operaciones ofensivas activas según corresponsales militares los grupos de asalto rusos pudieron entrar en rabotino desde el este y el sur lo que obligó a las formaciones ucranianas a retirarse vladimir rogov líder del movimiento de zaporilla señaló que estamos junto con rusia confirmó que las tropas rusas han ocupado con éxito la parte sur de rabotino y que actualmente se están librando feroces batallas por el control de la aldea según sus palabras la parte sur de la aldea está claramente detrás de nosotros allí fueron tomadas cinco plazas fuertes del enemigo pero la mayor parte de rabotino pasó a la zona gris el enemigo se instaló en la parte norte los expertos militares señalan que el mando ucraniano probablemente esté preparando una retirada completa de sus fuerzas de rabotino a nuevas líneas de defensa a pesar de que prácticamente no hay fortificaciones preparadas de antemano de la aldea está hablando de la norma también se acercó el mismo tiempo no